¿Para usted qué es el cine y para usted qué es el teatro? Y siempre les he dicho, el cine es mi pasión, el teatro es mi vida. Bienvenidos a un episodio más de ATV Podcast. Queridos amigos, hoy tenemos el privilegio de contar con un verdadero ícono de la cultura boliviana, el maestro Hugo Pozo Arias. Su nombre es sinónimo de excelencia en el teatro y en el cine. Con más de 50 años en su carrera que ha marcado un antes y un después en la escena artística de nuestro país. Bienvenido. Gracias. Gracias, Priscila. Muy contento de estar en tu programa. Sí, efectivamente, pues ya han pasado más de 50 años y he cumplido bodas de oro en la actuación, no solamente de teatro, sino también de cine. Y bueno, pues en ese lapso de tiempo te puedo decir que he estado trabajando en más de 200 obras de teatro y también en el cine más de 35 películas hice a nivel nacional e internacional. Era un 50% de cineastas bolivianos y el otro 50% de... He trabajado con cineastas sudamericanos, centroamericanos, muchísimos europeos, norteamericanos y hasta con japoneses he trabajado. Claro que sí, porque tu nombre ha brillado en películas memorables que seguramente ustedes han visto y todos hemos visto, como Zukiago, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, me he sentido muy contento, muy halagado de haber estado participando en esta película que fue el inicio del cine. Y me siento yo contento de haber entrado a este campo. Y llegó el momento en decir que alguien me preguntaba, ¿para usted qué es el cine y para usted qué es el teatro? Y siempre he dicho, el cine es mi pasión, el teatro es mi vida. Decimos, cuando sea grande voy a ser abogado, aviador, carpintero, todos chicos y chicas hacemos esa situación. Y te cuento que yo cuando tenía 6 y 7 años te decía, cuando sea grande voy a ser actor de cine. No te contaba que en esa época yo era una persona exageradamente introvertida, tímida. Tan tímido era que mis compañeros de colegio me presentaban a una chica y se escapaba y me dejaban solo y no sabía qué decir porque mi tímida era tanta. Los nervios, ¿no? Y no sabía qué decir. Y me escapaba también. Fue realmente increíble. Pero entonces como era una persona introvertida yo no sabía cómo se hacía cine. Y vi una película de Mario Moreno Cantinflas que se llamaba la película El Extra y mostraba cómo se hace cine. Yo no sabía que después detrás de la cámara había, haciendo el cine profesional, había más de 30 personas que están ahí, maquillistas, tramuistas, qué sé yo, los gaffers, cámaras, sonido, luces, mundo de gente así. Yo dije, ¿así se hace cine? Entonces, cuando yo dije, imposible porque como yo soy tímido, se me terminó mi ilusión de ser actor de cine. Y me di cuenta que realmente en Bolivia existe mucho talento. Lo que pasa es que en Bolivia no existe el apoyo que otros actores de otros países sí tienen y esa posibilidad les da para que puedan crecer. Con el tiempo y así ya en el colegio, cuando ya estaba trabajando y estaba obviamente estudiando, vino la posibilidad de entrar al TNP. Un amigo muy conocido que también ha sido cineasta me llevó casi casi a la fuerza para hacer, ¿qué es hacer teatro? No, ¿cómo es? No, 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 no es posible. Pero pues me llevaron y me quedé ahí. Y desde esa época hasta ahora ha pasado más de 50 años. Claro, y es que pasa así, a veces nosotros tenemos talentos que ni siquiera nosotros mismos sabemos que los tenemos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que descubrirlo y eso tiene que pasar también un transcurso de tiempo y muchas cosas más. Mira, yo te digo que son hace 34 años que estoy dictando clases a nivel nacional para niños, adolescentes, jóvenes. Y claro, yo he visto que hay chicos que son muy introvertidos pero muy talentosos y hay chicos que son muy extrovertidos pero no tienen mucho talento. Así que cuando yo dicto mis clases siempre digo descubre tu talento. Es la misma persona en estas clases de teatro, descubre si realmente tiene posibilidades o no tiene posibilidades de poder actuar. Claro que sí. Como nos había comentado también ya ha presentado más de 300 obras en cines, teatros. Conoces seguramente todos los cines y teatros de Bolivia, ¿no es cierto? Donde te hayas presentado. ¿Hay alguna que consideras especial y significativa en tu carrera? Bueno, mira, te cuento que normalmente yo, como yo soy director y soy, digamos, tengo mi propia compañía de teatro, la compañía de teatro de Coposo Bolivia, desde hace 30 años nosotros viajamos por todas partes, no solamente en Bolivia sino también por extranjero, bueno, como compañía. Pero personalmente yo he viajado muchísimo haciendo teatro a muchos festivales internacionales de teatro representando a Bolivia. He ido a Chile, qué sé yo, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, he viajado hasta Europa, he estado en Barcelona, España, en tantos festivales internacionales representando a Bolivia. Y también me di cuenta que realmente en Bolivia existe mucho talento. Lo que pasa es que en Bolivia no existe el apoyo que otros actores de otros países sí tienen y esa posibilidad les da para que puedan crecer. Entonces, yo me siento muy bien porque he ido representando muy bien a Bolivia en tantos países y me siento contento porque he recibido el aprecio no solamente de la gente, de los espectadores, sino de los propios directores de teatro, críticos de teatro, actores, gente allegada a lo que sea el teatro. Y obviamente en el cine también lo propio, ¿no? Eso me dio la posibilidad, haciendo cine, de conocer muchos actores, no solamente de Bolivia sino de extranjeros, ¿no? Nacional e internacional, ¿no? Claro, o sea, una de las películas que me proyectó a un nivel mundial ha sido justamente American Visa que dirigía Juan Carlos Valdivia en la que participaron también actores y actrices como Key del Castillo, Demi Envichir, Claudia Lobo, son actores muy conocidos en el mundo y claro, tuvimos la posibilidad de poder trabajar con ellos y ellos trabajar con nosotros. Así que me di cuenta que no tenemos mucho que aprender para esa gente en cuanto al talento, ¿no? Yo he comprobado, el teatro es una terapia para superar la introversión, la timidez. Muchos chicos y chicas muy talentosos y que puedan ir adelante porque sí le falta la preparación porque ellos están tres meses y ya piensan que ya saben todo. Imagínate, ahí es el gran problema que tienen muchos porque yo estoy 50 años pero sigo estudiando, ¿por qué? Porque el teatro es tan grande, pero tan grande, cuanto más, tú sabes, más necesitas estudiar, así que con tres meses algunos chicos quieren estar ya a la par de todos, eso es imposible, eso es imposible. Yo te digo, en mi casa, en mi biblioteca tengo miles que creo que ya he llegado a los miles de obras de teatro, de textos de teatro, todas esas situaciones. Y obviamente que no los tengo así de adornito, ¿no? Entonces sí he estudiado, he reestudiado así y siguen llegando nuevas propuestas, hago comparaciones y también escribo mis propias conclusiones. Esto es dedicado íntegramente a lo que es la actuación. ¿Y cuáles serían esas cualidades de las personas, por ejemplo, como yo, que quieren dedicarse al teatro? Inicialmente entrar a una escuela de teatro, en este caso, supongamos que fuera la compañía de teatro de grupo, entras, ¿no? Ahí nosotros les damos a los chicos tanto teoría como práctica y el teatro que nosotros enseñamos es el teatro universal. Muchas personas piensan que el teatro popular, no, no, el teatro universal es una sola. Yo tengo un sistema en el que les enseño que he aprendido y que me he formado como actor. Ese es el sistema de enseñanza de teatro de Konstantin Stanislavski, que es un director dramaturgo y de teatro soviético, que su método es tan completo que muchos actores norteamericanos han optado, porque es completísimo. Y eso he aprendido y eso les doy a los chicos. En las clases de teatro que doy, por ejemplo, de estas clases de fonética, dicción, manejo de la voz, impostación de la voz, estamos nosotros con la expresión corporal, expresión facial, interpretación teatral, improvisación teatral, en cantidad de, obviamente, de temas en los que uno tiene que estar preparado, pero normalmente son cinco las materias básicas en las que nosotros nos basamos para enseñar a los chicos. Yo he comprobado, el teatro es una terapia para superar la introversión y la timidez. Hay muchos chicos y chicas que, por ejemplo, comunicadores sociales, presentadores de noticias, de redes nacionales, han empezado conmigo. Y ellos se desenvuelven perfectamente, son muy conocidos, ¿no? Y en la que ellos dicen, oh, gracias, me agradecen, ¿cómo no me agradecen? Ha habido muchas mises que han estado también conmigo, soltándose porque las mises quieren entrar a la televisión, quieren ser presentadores, entonces ellos necesitan el desenvolvimiento escénico, por ejemplo, ¿no? Exacto. Hay cantantes que entran a estas clases de teatro, cantan muy bien, pero el escenario les parece un estadio, no saben cómo moverse, les falta esa preparación del desplazamiento escénico, que es lo más importante para un artista que esté en un escenario. Entonces, son tantas cosas que pueden aprender los chicos, así que yo me siento muy contento de haber, digamos, ayudado a que se vayan formando muchos comunicadores. Para ser cualquier tipo de personaje, tengo una preparación minuciosa porque yo soy un actor profesional, entonces yo tengo que sentir a ese personaje y cuando un actor siente el personaje, cualquier personaje que le den, entonces si lo hace, si siente ese personaje de por sí el público va a captar, entonces hay actores que solamente entran a escenario, aprenden letra y van a repetir como loros, no lo sienten, entonces obviamente no se sienten. Es como superficial, como si fuera superficial, ¿no? Muy superficial, por eso es que te digo, hay muchos actores de teatro que son muy conocidos y famosísimos, ¿no? Pero han hecho casting para hacer cine y nunca han podido llegar al cine porque la actuación en el cine es abismalmente diferente a la actuación de teatro. ¿Cuál es, perdón, la diferencia entre cine y teatro? ¿Alguna específica? Hay varios aspectos técnicos teatrales, pero una de las cosas es que, por ejemplo, en el teatro uno tiene que gritar prácticamente, hablar fuerte, hablar para público, estar... Si está haciendo un buen trabajo, recibe el aplauso. Si no está haciendo un buen trabajo, escucha el silencio. Entonces el actor siente en ese mismo instante cómo está trabajando. Lo que en el cine uno trabaja a una cámara fría. Y otra de las primeras películas se grababa, se filmaba, por decirte, hoy, 16 de agosto. El próximo año, el 16 del próximo año, nosotros nos mirábamos cómo hemos hecho esta actuación. Pero ahora la tecnología, hay tanta la tecnología que ese mismo instante uno está actuando y se está mirando. Miran, miren, ese instante que ha pasado, hasta se ha equivocado. Entonces ha ayudado muchísimo la tecnología a los actores, ¿no? Pero en esa época había que realmente sentir para ser un actor de cine. Entonces sentirse, si yo, por ejemplo, hacía un cura, tenía que sentirme cura, vivir, hacerse sentirme cura. Actúo como cura, estoy actuando mal, directamente no va. Por eso es que muchos actores de teatro no tienen buen trabajo en el cine porque su trabajo es demasiado teatral. Por eso también, por algo también me hubieran contratado tantos directores de cine de extranjeros. Como te decía, he trabajado con muchos directores de cine sudamericanos, demasiados europeos, ¿no? Hemos actuado en un teatro donde había 6.000 espectadores. Cuando terminamos la obra, 7 minutos se paró al público y empezaron a aplaudirnos. 7 minutos. ¡Wow! Y nosotros nos centramos toditos, seguían aplaudimos. Volvíamos a entrar al escenario, seguían aplaudimos, 7 minutos así. ¡Wow! Con Mercurio de Chile, en la primera plana, en mi fotografía, todo color, decía, Hugo Pozo, tremendo, un actor boliviano nos hizo pasar una noche inolvidable con Santiago de Machacos. Entonces, ese tipo de reacción del público hace que se muestre nomás que en Bolivia existe talento. Lo que falta, reitero, es apoyo. Te puedo contar a ti y a todos los amigos que están viendo el programa, que en la película América Misa, en la última escena, cuando estamos a Demi Michir, entre otro actor cruceño, lo pegamos así y tenemos que voltear, o sea, lo botamos al precipicio, se supone, en la pelea, en la pelea, como en el cine, todo se fabrica o todo se prepara, no se prepara, el piso estaba preparado también. Entonces, yo fui con toda la fuerza y resbalé y no sé si chocó en su cabeza o en su hombro, no sé en qué lugar, este es mi dedo y este dedo se fue atrás. Me fracturé el dedo en la primera toma, vamos a repetir, empezó a crecer y en muchas medidas, el director Juan Carlos Valdivia me dijo, tenemos que terminar hoy. En ese instante, estamos haciendo la última escena en las antenas del alto, ahí era el lugar donde estamos nosotros haciendo. Han puesto unas sogas así porque había por lo menos unas 5.000 personas que querían ver la película, y estaban 200 actores esperando que termine la película para festejar, porque era cierre de la obra o de la película. Y claro, entonces yo ya no podía amar, pero tienes que matar. Entonces, hacer una actuación con el dolor que sentía porque se me fracturó el dedo. Porque está fracturado, claro, imagínense. Entonces, estábamos llevándonos, y era tan pesado un hombre de 1,80, que si se tiene Demian, llevarlo y todavía para lanzarlo. Y lanzar, al lanzar, sentí que se estaba yendo hasta mi dedo. Entonces, cuando el camarógrafo dice, ¡eh, ya se terminó la película, se terminó! El director me dijo, no te preocupes, la producción va a pagar todo. Correr con los gastos, ¿no? Gasto todo. Y a la película estaban esperando unos 10 garzones con champán, ¿no? Todos los actores de la película estaban allí para festejar. Y a mí me estaba esperando la ambulancia para llevarme a la clínica, para enguesarme mi dedo y así. Tuve tres meses ahí sin trabajar así, así de una anécuta. Ahora, para contar, excelente, ¿no? Pero en la mente que viví de la tesis. Te cuento que nosotros hemos empezado hace tres meses atrás con esta leyenda parceña más escalofriente de todos los tiempos, como es el Sambo Salvito. Todos nuestros abuelitos, abuelitos, hasta mis abuelitos me contaban el Sambo Salvito. Sí, todos. Este Sambo Salvito ha existido en la época de Mariano Melgarejo, en 1870, imagínate, más de 150 años. Y en esa época había discriminación, racismo. Ya sentía el Sambo Salvito, el Salvador, sentía esa discriminación, ese racismo en carne propia, ¿no? Y entonces han pasado más de 150 años, se habrá superado el racismo o la discriminación o se habrá profundizado. Usted es la amiga que está viendo el programa, pues tiene la palabra, ¿no? Y en esta obra se ve todo ese tipo de cosas. Tan impactante ha sido que nosotros nos hemos presentado en el Teatro Municipal de Alberto Sabera Pérez, realmente iban abuelitas, cosas que normalmente en cualquier espectáculo o evento que tú vas, son gente joven, la gente que... Claro. Pero en esta oportunidad iban abuelitas, apenas les estaban metiendo en el Teatro, querían, quiero ver Sambo Salvito. Entonces iban los abuelitos, los abuelitos, los hijos, los nietos, hasta los bisnietos, iban así, familia completa. Exactamente. Y claro, y todo el mundo, los nietos y bisnietos salían reflexionando y decían, creíble, no se puede, no tienes que hacer al visto, no se tiene que hacer lo que hacía el Sambo Salvito. Entonces ese tipo de cosas hacen de que las obras de teatro tengan esa virtud de reflexión en el público. ¿Algún mensaje, por último, que quieras decirle a toda la juventud boliviana? Simplemente decirle a toda la juventud boliviana, si ustedes tienen afinidad o les gusta el deporte, la cultura, cualquier cosa, realmente son tres condicionantes que tiene que tener aquella persona para que quiera sobresalir. Es la disciplina, puntualidad y entrega al trabajo. Por eso siempre les digo a mis alumnos, cuando terminan las clases, les digo a ustedes, amigos, el pasado de los muertos, el futuro de los locos, el presente de nosotros.